Bueno Francisco, una gran manera de arrancar el 2015, ganando ¿no? Sin duda, la verdad que fue un poco una sorpresa, si te digo que fui a ganar el torneo te estaría mintiendo pero sí estaba haciendo las cosas bien, estaba jugando bien, con confianza y bueno, fui a dar lo mejor de mí y bueno, por suerte fue mejor que todos los demás. Contanos un poco cómo fueron esos cuatro días de golf, porque realmente fuiste parejo a los cuatro días. Sí, arranqué muy bien el torneo, lo cual bueno, me hizo pensar de que tenía buenas chances después el segundo día me caí un poco y me pasaron un par de jugadores, pero el tercer día fue muy bueno y pude comenzar el último día empatando en la punta. El último día fue complicado, al principio perdí la punta por un golpe, pero en el 5 se dieron vuelta las cosas, pasé a ganar después saqué una ventaja holgada y sobre el final de la ronda se me achicó esa ventaja y terminé ganando por uno. Bueno, medio complicado sobre el cierre, lo charlaba con Raúl, con tu viejo que bueno, además te llevó los palos durante el fin de semana, no te digo que por ahí lo ibas a perder, pero se te complicó y feo en el último hoyo, ¿no? Sí, es muy difícil cerrar un torneo, como te decía, la ventaja holgada que tuve allá por el hoyo 14, bueno, me sirvió de colchón como para que a pesar de los errores de los últimos dos hoyos, termine ganando el torneo. Bueno, pero sí, es muy difícil cerrar y bueno, es algo que se aprende, son situaciones en las que yo no estoy acostumbrado a estar, lo había ganado solamente una vez y sin duda que voy a usar esto para cuando la próxima vez esté ahí, por ahí no relajarme tanto, porque por la diferencia holgada uno, si va ganando por tres, tiene que intentar sacar cuatro y seguir jugando agresivo, fue algo que me faltó, pero que por suerte, bueno, fue suficiente para ganar de todas formas. Bueno, para aquellos que alguna vez jugamos al golf y que jugamos esa cancha, ganaste una cancha que no es para nada fácil. Sin duda que no, es una cancha muy diferente a lo que estamos acostumbrados a jugar durante todo el año, una cancha sin árboles prácticamente, con mucho viento, grines muy, muy rápidos. Por suerte pude ser muy prolijo durante todo el torneo, cometí muy pocos errores y bueno, agarrando muchos ferves, muchos grines, tuve la chance de tirar para verde muchas veces, y así sin cometer errores fue la clave del éxito. Fran, ¿qué significó para vos ganar este torneo y que tu viejo te lleve los palos? Sí, bueno, eso fue aún más alegría por el hecho de que esté mi papá llevándome los palos, mi mamá siguiéndome. Fue tan especial como el primero, a pesar de que ellos no estuvieron ahí la primera vez, porque fue en Perú, al ser este en Argentina y ganar enfrente de ellos lo hace muy especial. Bueno, arrancó de esta manera el tour de profesionales en la Argentina, va a haber un break ahí, pero bueno, ¿cómo sigue todo para vos? A mediados de marzo arranca el circuito latinoamericano en Colombia y después en México, y después seguimos en Bahía Blanca con el norpatagónico en abril. Bueno, va a ser un año con mucho golf, o al menos la primera parte del año, ¿no? Sí, si Dios quiere va a ser movidito, es lo que necesito, recién mi cuarto año va a ser como profesional y necesito jugar, jugar lo que más se pueda. Bueno, ¿en qué cambió tu golf, tu cabeza? El año pasado tuviste una primera parte del año por ahí no tan buena, y en la segunda mitad del año como que empezaste a encontrar tu golf, ¿con qué tuvo que ver eso? ¿Precisamente con el juego, con lo mental, con qué? Sí, yo creo que son circunstancias de que venía trabajando bien, en algún momento se tenían que empezar a dar los resultados. Fue un antes y un después del torneo que ganó en Perú, eso me da la confianza para seguir jugando bien, y nada, ya te digo, haber ganado te impulsa y te da mucha confianza para seguir jugando bien. Fran, para ir cerrando, ¿los objetivos que te planteás a corto plazo o a largo plazo? Y seguir tratando de mejorar, es difícil decir que ganar tantos torneos porque uno no sabe cómo va a jugar el resto, pero sé de que si sigo, veo que tengo el nivel para ganar, si sigo mejorando, se me van a dar buenos resultados, nada más que eso.